muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos al hangar yo soy anubis bueno pues vamos a echar un vistazo a día 2 de esta intergalactic aerospace exposition y vamos a hablar esta exposición y vamos a ver evidentemente como estáis viendo en pantalla pues las naves de rsi de robert space industries bueno pues como podéis ver básicamente son las naves de robert space industry no hay mucha variedad o sea no hay mucha novedad que digan hemos pensado bien vamos a echar un vistazo bien el espacio que normalmente está ocupado por la nave clave bueno pues está vacío pero aquí tenemos en primera fila pues todas las variantes de nuestra muy fiable aurora además están acompañadas con el rover de rsi que es el que nos permite de darnos vueltas por tierra con un arma incorporada y que viene además incluido con la carga bueno aquí tenemos la aurora mr aquí tenemos la aurora ln que es la de combate con sus diferentes armas etcétera bueno si no tenéis todas las auroras que es lo normal podéis probar la que queráis ya sabéis cómo se hace nada más que tenéis que alquilar la nave y la tendréis durante 24 horas para probarla con todo lo que queráis bien bueno pues si seguimos mirando por aquí y por allá vemos que tenemos cuatro naves más que nos quedan por ver las variantes de la constellation o algunas de ellas porque aún sigue faltando la famosa taurus y aquí delante pues tenemos la nueva mantis tenemos que hemos su vídeo hace relativamente poco lo podéis comprobar en naves express yo la voy a alquilar porque pienso a darme una o dos vueltas en ella ya está terminado y bueno más allá de eso si tenéis algún tipo de interés o tenéis ganas de probar las constellation bueno pues aquí tenéis la andrómeda que esa nave viene con su capacidad de carga tiene su nave snoop atrás pero que todavía no se puede sacar aquí tenemos la versión un poquito más cara de la versión de lujo es la constellation fénix que tiene unos interiores guapísimos pero yo sólo si no habéis estado nunca pues la alquilaría y me daría un paseo por dentro solo para verla aunque sea y por último la versión de exploración tenemos aquí la constellation aquila que es la nave que te dejan mientras tanto si compras la carrera y con esto pues se termina básicamente la exposición la verdad es que hay muchas naves que faltan rsi es una empresa que tiene muchas naves diferentes y pero claro terminadas pues están las que las que podéis ver aquí estoy mirando el núcleo de esta nave para que el que hace salir del viaje quantum el resto y lo que vamos a hacer pues bueno ya que hemos visto esto y ha sido algo bastante cortito vamos a echar un vistazo que es lo que nos ofrece la página web sobre el día 2 de esta exposición bueno pues estamos en la página web ya sabéis que podéis acceder a ella desde la página oficial de robert space industries en primer lugar pues tenemos ese vídeo patrocinado por jacks mccleary que es este personaje no que hace hace los anuncios y prueba en todas las naves aquí bueno para ver qué más te nos ofrece en el interior tenemos aquí algunos upgrades algunas actualizaciones de tu nave aquí anuncian especialmente la de la polaris que saldrán van algunas algunas actualizaciones y algunas naves que saldrán a la venta en pequeñas oleadas para que den tiempo a todo el mundo pero aún así bueno ahí te dejan la opción aparte pues por ejemplo naves que se pueden volar ahora pues tenemos la mantis con sus precios las auroras y algunas más que vamos a ver ahora ver las variantes de las auroras y por supuesto las constellation además del rover es básicamente las que hemos visto dentro de la exposición y después están las naves que están por llegar las apolo que son las naves para medicinas son esas ambulancias de rsi la constellation taurus la rsi orion que es una nave de minería brutal y la polaris que es esa nave de lanzamisiles una nave de combate básicamente después tenemos estos extras dentro del juego como esas camisetas y por último estas ofertas especiales por un entre comillas módico precio por último te redirigen al merchandising pero este ya es el de la vida real si estáis interesados pues nada más que tenéis que darle ahí a la querida y lo podemos hacer es mirar el tema de los upgrades y de paso echamos un vistazo a este nuevo modo no está sale esta nueva pantalla que antes que es diferente o seleccionáis la nave que queráis actualizar a la izquierda y a la derecha pues selecciones la nave a la que queréis actualizar no en cuanto pinches la nave que queréis directamente os va a decir la diferencia de valor por ejemplo si esta nave la merlin vale 25 dólares y la actualizó a una carga pues tendría que pagar pues 475 dólares no hay mucho no hay mucho más que ver después bueno pasamos directamente al final y ya lo que se ha comentado antes ese merchandising real con los tenemos gorras camisetas esa camisa de con el estampado de la carga que estaba allí también en la city dicen con para aquellos que quieren comprarlo los precios son más o menos los mismos no creáis que estaban mucho más baratos o no son exactamente los mismos y poquito más básicamente eso es todo lo que lo que nos trae por último si queréis ver este anuncio lo único que tenéis que hacer es entrar en youtube echar un vistazo y poquito más creemos que os lo vamos a traer traducidos de manera que vamos a darle un poquito de gracia no vamos a verlo así que por eso estoy hablando mientras tanto que está esto de fondo así que no no os voy a dejar escucharlo pero vaya básicamente queremos que lo vamos a traducir así un modo cinematográfico para que tenga un poco de para que podáis entenderlo por una parte y para que tengamos así estos vídeos también incluidos en tal y como hicimos el año pasado también con otros vídeos así que pues ya está chicos pues espero que os haya gustado ya sabéis esto es lo que lo que hay el durante el día de hoy durante estas 24 horas que podéis alquilar todas esas naves para probarlas poquito más la reta y la de siempre para despedida like comentario suscribiros etcétera chicos pues nos vamos nos vemos mínimo mañana para el siguiente para la siguiente exposición nos vemos en el universo chao y y y y y y y y